Estamos haciendo este primer lanzamiento de chamba para todos. Estimados jóvenes que tienen esa necesidad de conseguir un trabajo digno, tengan esa oportunidad. Creo que al final conseguimos el trabajo. Muchas veces no sabemos valorar el trabajo. Muchas veces pensamos que solamente comenzar las 8 horas y los 30 días y ya. Ese es mi trabajo. Creo que en el trabajo cada uno de nosotros debemos producir, debemos hacer un trabajo eficiente, transparente y con mucho gusto. Ahí en el trabajo estamos más tiempo que en nuestra casa. Y si nosotros somos unos buenos trabajadores, eficientes, constantes, conscientes de lo que estamos haciendo, hay trabajo. Queremos trabajadores que nos den ideas, que sean creativos, que sean innovadores y que lleguen esa sugerencia a los jefes inmediatos superiores. De tal manera que podemos hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Porque son muchas veces los que trabajamos abajo, conocemos los problemas. Los que estamos arriba muchas veces no sabemos qué es lo que pasa abajo. Entonces, los que trabajamos abajo, conocemos y tenemos que dar ideas nuevas a fin de que esa institución o esa empresa mejore. Cuando uno no tiene trabajo y lo he pasado yo, mis 18, 13 años. No tener trabajo y caminar por la calle sin un solo negocio. Esto es. Pero cuando llegamos al trabajo hay que valorar el trabajo. Pasan los minutos y las horas y se acaba. Y si no, no ha hecho nada en el día. Yo cuando hago nada en el día estoy preocupado. Pero cuando he solucionado problemas me voy tranquilo. Y eso sucede en todo aspecto de la vida. Para ustedes, felicitaciones. El día de hoy queda inaugurado este programa. La se permite la chapa para todos y felicidades para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.